¿Qué es el salario mínimo? ¿Qué es el salario mínimo? En tiempos menores. Es por eso que nosotros consideramos que con esto es de justicia social para todos los trabajadores y trabajadoras que puedan tener la oportunidad de que su salario mínimo sea revisado por lo menos cada año. Por lo cual nosotros consideramos que va a ser de mucho beneficio para la clase trabajadora. Desde ya le pedimos a los diferentes grupos parlamentarios que tomemos en consideración y pongamos el interés de la clase trabajadora en esta ley. Que prevalezca y poder regalarle lo más pronto posible este beneficio para todos los trabajadores y trabajadoras. En todo el área es el único país que tiene la revisión del salario mínimo cada tres años. El resto de países lo hace por lo menos una vez al año como lo estamos solicitando que se pueda hacer también en El Salvador. En nombre del sector laboral, de los trabajadores y de nuestros sindicatos, estamos muy contentos por esta iniciativa que hacen los compañeros diputados del FMLN para esta nueva ley que va a regular el salario mínimo. Para que año con año pues tenga esa oportunidad el Consejo Superior de Salario Mínimo de poderle hacer la revisión y que los trabajadores del sector laboral tenga ese beneficio tanto en el campo como en la ciudad. Pero lo más importante que queremos externar este día los sectores del movimiento social que acompañamos a los compañeros diputados a esta pieza es que pedirle a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa que apoyen este respaldo.